hola amigos de youtube les saludo a SOMEO MASTERRACITY trayéndoles un vídeo más para el canal de Dragon City y bueno ya día es el último día de lo que es esta carrera lórica del noble dragón invernal ya con este día ya nos despedimos de lo que es esta carrera para conseguir al noble dragón invernal y a los demás dragones invernales y bueno pues ya este día es la última oportunidad para conseguir tanto lo que es al dragón Ullar como el dragón Hiperión y como ven bueno pues ya voy a este por fin creo que por fin voy a conseguir a mi dragón este bueno acá voy a reclamar yo estoy en el nudo 31 no sé te diría me falta un poco para considerar lo que es este dragón al dragón este lunático con el cual puedo completar lo que es el dragón hiperión o la colección pero bueno pues como todavía me pide como 116 gemas y me va a demorar un poco más vamos a comprar en lo que es esta tienda de oro como ven ya reunido están 95 gemas lo que es este dragón lunático vamos a completar y vamos a de una vez a completar lo que es tanto lo que es la colección del dragón imperio como del dragón Ullar Ullar y bueno como ven acá ya está mi dragón un invernal ya por fin todavía falta dos horas y vamos igual a adelantarlo vamos a eclosionarlo y ya tengo ya por fin a mis cuatro dragones invernales acabamos de enviar lo que es este terminal lo que es esto que estaba enviando y por fin creo que por fin ya con mi gente ya no y bueno como ven se cerró el programa de elevación cerró también no me di cuenta pero bueno ya ya como ven y como vieron ya compré lo que es este ya oclusioné a mi dragón en luna invernal ya lo tengo mis cuatro dragones luna invernal estrella invernal sol invernal y comete invernal ya con eso ya supuestamente ya debo de estar completando lo que es la colección del dragón ullar así que vamos a actualizar un poco para ver hasta que cargue actualice para que ya me den lo que es mi dragón ullar ya que ya tengo a mi dragón ese los cuatro dragones héroes invernales finalmente por fin ya ya los conseguí los cuatro ya los tengo los cuatro ya me tienen que dar a mi dragón ullar vamos a pausar un poco mientras carga y bueno ya cargó como ella acá todavía está en la oferta triple para conseguir más orbes de los dragones y seguir potenciando acá como ven la nueva colección de dragón imperio de dragón este de dragón ullar como dije el día de hoy termina hay más ofertas pero ya completé lo que son los dragones así que supongo que ya los debo de detener no ya completé o tengo que detener los dragones ya eclosionados todavía para que recién me den la lo que es la colección de dragón ullar no sé tal vez vamos a ver que parece que sí que tengo que tener los dragones eclosionados para que recién me den a dragón ullar parece que sí que tengo que tener los dragones eclosionados y bueno vamos a acá avanzar a invocar lo que es el dragón lunático de una vez para ya de vez conseguir a mi dragón este la colección del dragón lunático del dragón imperio así que bueno pues vamos a tener que pausar un rato el vídeo y bueno nuevamente la pantalla de carga nuevamente ya cargó nuevamente el juego y tuve que usar el truquito para acelerar la cría ya saben ese truco lo tienen en el vídeo en la descripción el truco para acelerar la cría porque no voy a esperar 48 horas y no pienso gastar gemas que no tengo en lo que es acelerando crías para conseguir a los dragones bueno ahí está vamos a acelerar el dragón este dragón luna invernal ya está mi nuevo dragón luna invernal y ya mi dragón sol invernal y ya mi dragón sol invernal y ya mi dragón sol invernal parece que donde lo puedo poner acá necesito espacio donde está dragón luna invernal donde se fue mi dragón luna invernal a ver donde está mi dragón luna invernal ahorita lo he puesto acá pero no aparece bueno vamos a buscar mi dragón luna invernal creo que por ahí puedo ponerlo en otro lugar ahí está dragón luna invernal solamente me falta dragón sol invernal vamos a buscar ahora está en el dragón luna invernal vamos a moverlo entonces y lo vamos a poner acá de una vez ya está y ahora si vamos a mover a mi dragón lo vamos a poner en el dragón luna invernal y ya está mi nuevo dragón sol invernal y completé mi conexión del dragón luna ya tengo ahí mis cuatro dragones héroes invernales que no pude conseguir antes pero ya el último día por fin pude conseguir a mi dragón luna cinco gemas y ahí está mi hermoso dragón héroe hermoso dragón héroe por fin finalmente ya lo conseguí a mi dragón héroe y con eso ya complete mi colección de dragón héroe y bueno no no quiero quedarme todavía con las ganas como ven el título voy a ver si puedo conseguir también a mi dragón a mi dragón a este hiperión porque también hoy día es el último día para conseguir el dragón hiperión a ver el dragón hiperión si no me equivoco si no me equivoco es la última opción último día para completar la colección del dragón hiperión ya ahí ya solamente queda 14 horas y bueno vamos a ver acá vamos a estamos subiendo de niveles lo que es este las hábitats porque necesito espacio mis hábitats y bueno ya ahora sí necesito más tokens más fichas para ir subiendo mis hábitats bueno por mientras vamos a acá avanzar más lo último que es la arena vamos a reclamar ese cofrecito más fichas el dragón humo el dragón el dragón glorioso que ya me están dando bastantes sorbestas creo que ya lo voy a poder convocar y vamos a ver que hay en lo que es esta en el cofre de alianza bueno ya no hay mucho como ven ya subí mis puntos de maestro eh antes de iniciar nuevamente en jugar dragón sitios a 15 mil y bueno en los pocos meses que llevo volviendo a jugar ya lo subí casi 50 mil puntos de maestro ya con esto ya puedo ingresar a otras alianzas para poder eh conseguir mejores cosas porque la actual alianza con la que estoy nada que ver así que así que bueno voy a hacer una locura y vamos a acelerar de una vez esto ya vamos a acelerar 48 gemas eclosionamos y con esto ya sería eh completaría lo que es esta conexión del dragón hiperión creo a ver vamos a tengo que eh creo que eclosionarlo también así que vamos a salir del juego y espero que cargue para poder este conseguir la colección también del dragón hiperión vamos a pausar el video para que no y bueno nuevamente ya cargue el juego bueno me actualicé a ver si ya una vez puedo conseguir a mí la colección del dragón este hiperión vamos a ya a ver si como dije es el último día para conseguir este dragón ya que ya llega al fin a su final lo que es esta carrera heroica y ahora el dragón city ya se pasó porque no se salió no solamente ahora que tener los huevos o el huevo del dragón en lo que es la torre unidad o antes lo podíamos conseguir las colecciones teniéndolos invocándolos ahora no tienen que estar ya eclosionados entonces vamos a ver si vamos a poner a mi dragón este lunático acá y ahí está mi dragón lunático y creo que con eso ya completo lo que es la colección del dragón imperio creo porque ya tengo mis cuatro dragones no sé si se tiene que actualizar nuevamente salir del juego salir del juego para ver si ya me dan lo que es este dragón imperio ya que como dije ya el día es mi último día para conseguir aunque no sé tal vez también puede ser que yo tenía los dragones ee y free el dragón oni no sé si también tengo que no me cuentan porque ya los tenía o tengo que volverlos invocar así que tal vez tengo que volverlos invocar a mi dragón y free dragón oni no sé porque si no lo tengo no no sé si los que ya los tenía creo que vamos a ver mi free no sé si tengo que volverlos invocar no sé si tengo que volverlos invocar son 100 orbes ahí que tengo que gastar mi dragón oni vamos a ver si voy a voy a quitarme la duda si es que actualizando el juego me dan ya la colección del dragón imperio o sino que tengo que eh gastar nuevamente invocando al dragón mi free dragón oni para que recién me cuente lo que es el dragón hiperión y poder completar lo que es esta colección así que bueno vamos a actualizar nuevamente vamos a salir del juego así que vamos a pausar nuevamente este video está lleno de pausas pero ya eh lo que pasa es que quiero conseguir sí o sí ya a mi dragón hiperión vamos a pausarlo pues si actualice ya el juego nuevamente y si creo que mis sospechas se hicieron realidad y como no no este había invocado los dragones oni y ifri sino que yo los tenía no me los he encontrado así que yo pensé que no iba a haber ningún problema pero voy a tener que volver a invocar tanto dragón infri como dragón oni así que vamos a hacer un derroche de gemas espectacular ya que quiero conseguir a mi dragón hiperión así que vamos a una vez eclosionar este dragón acá lo que me he gastado en comprando orbes eh los diferentes orbes que necesitaba para mis dragones tanto los eh lo que eran los dragones héroes invernales ahora me toca gastar ya que como es el último día y espero ya que con eso ya completar ya eh lo que es la colección eh y poder conseguir a mi dragón hiperión que es el que quiero conseguir ya bueno ahí están mis dos dragones vamos a ver si ya a la vez actualizando por última vez el juego puedo conseguir a mi dragón hiperión así que espero que esto ya sea la última vez que voy a pausar el video para poder ya una vez finalmente conseguir a este dragón hiperión ahí están ya los cuatro dragones ya finalmente nuevamente ya están los cuatro dragones ya los eh eh ya los tengo pero vamos a ver si ahora si pausando nuevamente y reiniciando el juego tengo finalmente mi dragón hiperión así que bueno ahí va una vez más y bueno ya nuevamente recargo el juego ya estaba cargando ya cargó ahora vamos a ver si ya me cuenta lo que es la colección del dragón hiperión ya debo de tenerlo a ver si una vez ya me lo cuentan no se también tengo que tenerlos listos eclosionados no se parece que también los tengo que tener este eclosionados los dragones bueno cada vez bueno cada vez dragón city eh vamos a ver no me lo cuentan así como está ahí ya se me está acabando hasta la batería ahí ahí pero como saben ya he gasto demasiado así que voy a tener que volver a usar el truco para acelerar la cría y conseguir a mi dragón de una vez mi dragón hiperión que quiero conseguir en este video tanto dragón muller que ya lo conseguí y a mi dragón hiperión que vamos a tratar de conseguirlo en este video de hoy que es el último video del año 31 del 2018 vamos a pausarlo y bueno no se ya se está haciendo medio repetitivo está reiniciando el juego ya pero como dije quiero conseguir ya mi colección de dragón hiperión ese dragón que lo puedo es el último día para conseguirlo vamos a ver ya he hecho de todo para ver si lo puedo conseguir vamos a ver si teniendo los dragones acá tanto dragón este ifri como dragón oni puedo conseguir a este dragón imperión de una vez bueno ahí están mis dos dragones nuevamente no sé si ya se perdió la oportunidad para conseguir mi dragón imperión porque yo sabía que todavía podía conseguirlos el 31 el primero ya terminaba todo no así que espero no poder que no se haya perdido la oportunidad ya bueno ahí están los cuatro dragones ya invocados nuevamente y ahora sí espero que por última vez ya reiniciando el juego ya consiga lo que es este dragón hiperión si no ya sería un completo fe y ya haber perdido a mi dragón hiperión así que sé que esto se está haciendo repetitivo pero como dije es la última oportunidad para conseguir mi dragón hiperión vamos a pausar nuevamente el video y reiniciar el juego y bueno ya acabo el juego espero que sí que ya me den la colección del dragón mi dragón hiperión espero que no lo haya perdido porque si no la verdad voy a estar bien frustrado de haber esperado último momento para conseguir este dragón hiperión y deben haber conseguido el dragón lunático en su momento en su evento ojalá que él no sea así y que me cuenten para conseguir este dragón hiperión porque he gastado gemas como pagado pero parece que no sé si hasta el 20 de diciembre nada más se podía conseguir el dragón hiperión no sé si ya creo que ya no lo puedo conseguir si parece que ya pasó su momento ya parece que sí la verdad que estoy más que frustrado porque no pude conseguir el dragón hiperión no pude conseguir el dragón hiperión no pude conseguir el dragón hiperión complete toda la colección espere el último momento el último día esperando que lo iba a conseguir pero no vamos a ver si en el almacén está por ahí de repente el dragón hiperión aunque no lo creo pero parece que vamos a bueno solamente conseguir el dragón muñeiro el dragón hiperión creo que solamente es el 20 Lástima, no pude conseguir mi dragón imperio No pude conseguir lo que tampoco es lo que es las orbes del dragón No doble dragón invernal Estoy más que frustrado porque no pude conseguir Y pensé que hasta el día de hoy Le daba una oportunidad para conseguir el dragón imperio Pero no, ya no, ya no se pudo conseguir No se pudo lograr Y bueno, pues acá con este fail tremendo y el gasto innecesario de gemas que he hecho Les pido lo que es el video de hoy Más que frustrado, el video del año, del último video de este año De este año 2018 Deseándoles a todos ustedes un feliz año Espero que la pasen bien con su familia Con sus seres queridos Que este 2019 les entrega unas mejores cosas Y conmigo sería todo por el video de hoy Aquellos que les gusten mis videos Apóyeme suscribiéndose, comentando, dando like Les ayudan a seguir mejorando, seguir creciendo Activen la campanita de notificaciones Cuando suba un nuevo video Les avisen Y conmigo sería todo por el video Y nos vemos hasta el próximo video Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!